transmisión regando la voz de que estamos en el aire a pesar de unos problemitas técnicos que nos hicieron salir a esta hora vamos a estar hablando un picadillito hoy de cosas políticas del país que estamos en elecciones y hay armas que salvar así que ya usted sabe con la voz estamos en contexto social en ilustrados radio tv show así es don adri sin perder el tiempo adri a lo que nosotros compartimos vamos a hacer una breve breve pausa para entonces regresar con con el tema del análisis de estas elecciones te parece adri de estas elecciones políticas aquí en la república dominicana media de sabría oye vamos a ver la gente juventud transparencia en las noticias ilustrados ilustrados tv show el día de hoy sobre los colosos de la segunda guerra mundial con el poderío que tengo en los Estados Unidos tanto que Navarro como que nadie se prepara en la política para ser vicepresidente si son líderes o si fueron líderes tenemos un líderes malos y líderes buenos y hay liderazgos buenos y liderazgos malos pueden enseñar mucho de liderazgo de cómo manejar un país en crisis de cómo manejar un país en guerra el costo de la restauración por la destrucción de las guerras señores nosotros ya estamos de regreso muchísimas gracias por mantenerse ahí ayúdanos a compartir y también queremos escuchar sus opiniones en este bloque adri vamos a hablar de las elecciones en la república dominicana que esta vez van en tenor a las presidenciales y a las congresuales o sea vamos a elegir presidente vicepresidente diputados y senadores y bueno también diputados en el exterior también los diputados nacionales adelante don Adri así es buenos días nuevamente a esa gran audiencia la campaña política hemos visto unos cuantos debates de candidatos a senatados de diferentes demarcaciones que yo creo que eso es una buena cosa que podamos ver el desenvolvimiento y el conocimiento de algunos candidatos que aspiran a posiciones que podamos ver propuestas pero también yo estaba viendo una encuesta una de las tantas encuestas que hay en la palestra en estos días que mucha gente dice que ve los debates pero que la mayoría ya tiene como una decisión de por quién va a votar y con creo que casi un 50% de las personas decía que o un 70% que ya tienen decidido por quién va a votar a estas alturas de juego o sea que el porcentaje de indecisos es muy mínimo un 10 o un 15% claro eso puede ser una diferencia para algunos candidatos pero me parece interesante ese dato de que mucha gente habla de que el debate es una una herramienta necesaria para uno conocer las propuestas de los candidatos pero me resulta curioso que a pesar de eso una gran parte de la gente ya tiene por quién va a votar y lo que se vislumbra es que el partido de gobierno el PRM va a arrasar a nivel presidencial y también a nivel congresional lo cual yo es una cosa que que la gente por ejemplo que como yo que piensa que es bueno tener un equilibrio un balance para la democracia cuando un partido lo tiene todo es un problema para la democracia no hay una representación real pero la verdad es que el dominicano le gusta votar por el que va a ganar todo el que cree que un candidato va a ganar no quiere estar del lado perdedor eso lo vemos a nivel municipal en Boca Chica que ahora todo el mundo votó por Ramón Candelaria todo el mundo quiere un pedazo del pastel y y es que la gente no le gusta votar por el que va a perder aunque aunque lo dice de boca aunque al final en la urna haga otra cosa pero para la democracia es sano si nosotros dividimos el voto lo más que se pueda pero nada vamos a a ver estos estos debates a ver las propuestas yo he visto unos casos muy interesantes principalmente los del Instituto Nacional no he visto a los candidatos de Santo Domingo este aún o por lo menos lo que lo que lo que concierne en el área de Boca Chica los candidatos a diputados no he visto las propuestas de ninguno de ellos no he visto qué piensan hacer desde el Congreso para mejorar la calidad de ustedes el municipio de nosotros aquí en el exterior por lo menos en donde yo vivo la seccional de Miami aquí en Florida yo no he visto yo no sé quiénes son los candidatos al exterior a diputados de ultramar no sé quiénes son no sé qué proponen no sé qué hacen o por lo menos quizás yo estoy un poco desconectado de la política pero por ningún lado yo no veo ni siquiera promoción la Junta reparte un dinero que se supone que es para darse una parte de esa a dárselo a los candidatos para que hagan propaganda política pero yo no he visto ni en Facebook ni en Instagram ni siquiera una promoción de ningún candidato de ningún partido en esta área que que esté motivando a su gente a votar muchos de ellos van a salir porque se van a ir con la ola el PRM tiene una ola todo el mundo se quiere subir en la ola y mucha gente va a votar Team Marine de Doping Web pero lamentablemente nosotros no estamos viendo en esta campaña por lo menos lo que tiene que ver con algunas demarcaciones Boca Chica algunos sitios de Santo Domingo Este y otros pueblos del país que los candidatos están haciendo básicamente una campaña light mucha gente se queja de que no hay dinero en la calle porque los candidatos y la junta tienen ese dinero van a repartir ahora 2.500 millones más para un total de 5.000 y algo de millones que se ha repartido para esta campaña una barbaridad de dinero con eso se pueden hacer algunos 10 hospitales en todo el país con esa cantidad de dinero pero dicen que la democracia no es barata la democracia cuesta es costosa y hay que mantenerla pero pero no sale demasiado cara y para la calidad de candidato que nosotros tenemos la calidad de propuesta o la ausencia de esta que no veo yo todavía no sé qué proponen los candidatos a diputado a senador que van a hacer desde el congreso para mejorar la vida repito de los municipios de Boca Chica por ejemplo los municipios de Santo Domingo no veo yo no veo por eso que uno dice que la campaña está un poco insípida el presidente está como quien dice en piloto automático a reelegirse y creo más que la oposición se equivocó eligiendo a los candidatos que están principalmente al doctor Leonel Fernández que es que encabeza una lejana segunda posición un hombre que ya ha sido tres veces presidente y que por ahí hay un titular de que él va ahora a hacer una competencia los lunes el presidente hace una semanal me parece que a las 5 de la tarde Samuel me corriges o a las 6 todos los lunes una conferencia de prensa que le hice la semanal y ahora Leonel Fernández dice que él va a hacer una los lunes también no recuerdo el horario no sé si tú tienes el titular por ahí Samuel a las 11 de la tarde lo tenemos ahí lo vamos a poner ahora un hombre que durante sus 12 años de gobierno dio creo que una sola conferencia de prensa y contestó muy pocas preguntas dijo mucho y no dijo nada entonces ahora quiere ser presidente nuevamente y ahora quiere hablar y hay que ver si es cierto que él va a hacer una conferencia de prensa con verdaderos periodistas o influencers preguntándole lo que sea o si va a hacer algo coreografiado como él acostumbra o acostumbraba a hacer en sus gobiernos que simplemente entresacaba un grupito de periodistas afines para que le picharan suavecitas entonces nada vamos a ver que nos depara de aquí a mayo creo que el 18 de mayo queda a unos 35 días me parece para las elecciones y 19 yo quiero saber cómo la oposición va a gastar todo ese dinero que le dieron ahora mismo y el mismo partido de gobierno porque ahí toca también una cantidad enorme de esos 2.500 que se van a repartir ojalá la junta tenga los mecanismos de realmente evaluar en qué se gastó ese dinero cómo se gastó para evitar que se queden los bolsillos de unos cuantos Samuel bueno Adri la situación en cuanto mira aquí tenemos el titular vamos a verlo aquí ahí está Leonel hará competencia a la semanal de Abinader anuncia encuentro con la prensa la voz del pueblo se va a llamar y según entonces el cuerpo de la noticia eso va a ser a las 11 de la mañana esa va a ser la hora la va a ser el doctor Leonel Fernández dice que será en el hotel en Basis Suite con un grupo de periodistas igualito lo que hace Luis Abinader el eslogan de él sí pero hay que ver cualquier periodista el que le invita para ir y como dice Adri en su gobierno nada más dio como una sola conferencia nunca se interesó en 12 años no la prensa al contrario en el gobierno de Leonel Fernández fue que crearon las famosas bocinas se dio la tarea de patrocinar desde el gobierno muchísimos medios de comunicación que todavía hay que decirlo la práctica sigue igualita el gobierno es el principal exacto el gobierno dominicano es el principal patrocinador de todos los medios de comunicación en la república dominicana eso hay que decir lo ha sido unos años más que otros pero es el que más invierte en publicidad en los medios en la república dominicana hay que decirlo de esa forma y eso y eso hace que una gran cantidad de periodistas sean unos pichamelabajitas no son no periodistas comunicadores porque también hay que decirlo que hay una gran cantidad de personas que estamos en los medios que no somos periodistas yo no lo soy de profesión estudié otra cosa pero la comunicación sea estos medios nuevos alternativos el youtube el facebook les dan la facilidad a gente como yo de que tenemos ciertas inquietudes las podamos expresar por eso hay que a veces aclarar que hay gente que está en los medios diciendo a veces viendo cosas diciendo cosas opinando una opinión no es lo mismo que los hechos o la realidad y hay mucha gente en los medios que tienen una opinión y hay mucha gente que está escuchando la toma como si eso fuera una realidad o un hecho cuando la realidad es totalmente algo diferente Samuel así es según los números que se están manejando ahora en cuanto a la comunicación y al pago de publicidad obviamente el gobierno que encabeza Luis Abinader según los números que hay ha triplicado realmente el caso de las cocinas entonces es preocupante porque siempre escuché decir que la mejor o sea el gobierno el estado realmente la mejor publicidad son sus hechos porque la gente va a ver está ahí si es un estado que trabaja para la gente no tiene que cascariar tanto lo que hace porque su trabajo de hecho es hacer y además con un canal y y medios pero bueno pero tú sabes Samuel lo que pasa no creo que el gobierno quiera cacarear creo que el gobierno quiere mantener desea mantener una estructura de comunicación también que quizás no le es fiel no es afín al gobierno pero con ese dinero mucha gente se auto se autocensura de decir porque bueno donde yo trabajo la emisora que yo trabajo entra una publicidad del gobierno yo trato de no hablar mal o en contra del gobierno aunque siempre hay sus voces disidentes en esos programas en esos shows de televisión o de radio siempre hay sus voces disidentes pero tú notas que muchas veces se cuidan de no decir ciertas cosas porque saben que el patrocinio estatal está ahí y esos famosos programas especiales que hacen que llevan a los programas a un ministerio y ahí se van en loas al dueño al gerente del ministerio en ese momento al ministro porque es el que está pagando toda esa camaradería vemos también cómo hacen ferias internacionales y el gobierno se lleva una cantidad enorme de medios de comunicación para que cubran esas noticias desde allá o sea que no tanto es por cacarear sino para mantener a la opinión pública a cierta opinión pública a la más influyente tenerla bajo control eso para eso se usa muchas veces la publicidad estatal lamentablemente y ese es un sistema que le ha dado resultado a los en los últimos 20 años y y por eso se sigue utilizando exacto lo que tú acabas de explicar entonces es peor a cacarear claro que lo es porque ya ni siquiera es cacarear lo que se ha hecho entonces eso es censurar de una forma más bonita de decirla y maquillar también entonces pero regresamos entonces al tema de la campaña no es un secreto para nadie y esto no es descubrir el agua tibia de que la campaña es una campaña desabrida sería la palabra comparadas a otras campañas quizá la misma campaña reciente que nosotros que nosotros vimos que donde se manejó también un cúmulo de dinero bastante grande yo no sé si en esta campaña se está manejando tanto dinero como se manejó en la campaña pasada la campaña pasada se manejó muchísimo dinero fruto de ese dinero que se manejó son 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 la gente que tenemos hoy en la en la justicia porque lo que dicen los expertos que la mayoría de ese dinero se fueron en campaña fue la campaña de Gonzalo que todo el mundo recuerda yo creo que eso no no se nos olvidará de aquí a 10 años lo que pasó 4 mil millones y un día y un solo día se retiraron mil millones según el expediente mil millones de pesos un chofer un chofer un chofer fue a retirarse de dinero un chofer y nadie en el banco nadie dio un alarma nadie nadie pero bueno ¿de tu abrir una cuenta? ¿sí? ve a abrir una cuenta en el banco que te piden el atenecimiento de tu mamá y para sacar para tú sacar el dinerito que tú tienes tienes que se entretener con el gerente para tú sacar 100 pesos tienes que sentarte con el gerente y preguntarte por qué qué es lo que tú haces con ese dinero imagínese un agente señores sacar mil millones ¿no fue? mil y algo mil cuarenta millones mil cien mil ciento cuarenta millones de pesos esto es exactamente un solo día ¿y cómo? ¿en un barco lo sacó? ahora son apretados ¿es sí? ¿una oficina de bancas reservas? son apretados Samuel yo quiero preguntarte o analizar ¿por qué es que la gente decimos que la campaña está desabrida? ¿qué es lo que la gente quiere ver? ¿la gente quiere ver que golpes trompadas o yo te digo y tú me dices hay diferente ¿por qué tú crees que la gente dice que la campaña está desabrida? hay diferente tengo que contestarte de diferentes formas por ejemplo la gente de la calle lo que le llaman el movimiento usted sabe que le gusta su carabaneo le gusta estar en su checha le gusta estar ahí en su bandereo eso no se está viendo la política ustedes no han visto una caravana del PLD no lo han visto ustedes no han visto una caravana del PRD ustedes no han visto una caravana de la fuerza del pueblo usted sabe ni a nivel nacional ni en los pueblos y a la gente que están dentro de los partidos les gusta eso hay gente que se vive en eso que se vive en el que yo te he ganado que yo no te he ganado se viven como esa competencia política muchos lo hacen hasta de forma sana porque entran a la política porque yo tengo el mío y así pero eso no se no se está viendo ¿verdad? yo no sé si tú si tú lo has visto en las redes por lo menos eso no se ve no yo veo yo tengo este titular aquí te lo voy a mandar para que lo pongas de precisamente una noticia que sale en Diario Libre hoy de las caravanas ¿a dónde te lo envío? ¿al número de no cualquiera cualquiera al 9911 ok te lo mandé al número del emisor el titular de Diario Libre dice que los candidatos presidenciales reavivan las caravanas el fin de semana o sea que no estaban que estaban muertas las caravanas después yo creo que el caso fue yo tengo esta teoría de por qué la campaña está aburrida yo creo que a raíz de las elecciones del 18 de febrero en la que el PRM arrasó con un gran porcentaje de las alcaldías y distritos municipales del país y las encuestas que dan al PRM y al presidente Aminadel con un 60 yo he visto que encuestas que lo dan desde un 60 hasta un 70% de la intención de voto para mayo ahora creo que eso ha hecho que los partidos y los que militan en los partidos o la gente que hace que planea las caravanas los mítines los discursos las acciones de campaña creo que esto los ha los ha incentivado para ellos hacer campaña política para invertir dinero en este tipo de cosas porque ellos saben o se ven derrotados en mayo y quizás dicen para qué para qué invertir en esto para qué si la ventaja es tan amplia se está hablando que el presidente está a unos 30 o 40 puntos de de Leonel Fernández que es el que se ve en la segunda posición y Abel Martínez se ve en un lejano tercer lugar en encuestas que le dan desde un 7% hasta un 14 creo que es la que más le da entonces la 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 oposición dirá para qué vamos nosotros a invertir pero eso eso es contraproducente con este este titular que yo tengo aquí Samuel también déjame ponerlo acá que dice que los partidos saludan decisión del gobierno de entregar a los fondos pero señalan que no los han recibido esto es de la semana pasada el 5 de abril pero ellos semanas atrás estaban estaban están en esta semana en la OEA estaban quejándose ante muchísimos organismos internacionales de que no habían recibido fondos para la campaña para qué quieren los fondos si no van a hacer campaña si no van a invertir si no van a gastar ese dinero en publicidad en la gente en los en la gente que hay que darle sus 500 pesos y el picapollo básicamente que es en eso que lo gastan y en movilizar a la gente para qué quieren ese dinero por eso yo quiero creo que la junta debe de tener el ojo visor de 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 auditar esos fondos una vez termine la campaña en qué se gastaron y si hay algún sobrante dónde están ubicarlos porque me parece sospechoso de que los partidos están ralentizados lentos no están haciendo nada ninguno el PRM se ve ganado y y y qué va a ser lo mínimo siguen haciendo su propaganda pero no están en la calle como tú lo dices entonces se van a quedar con ese dinero en qué para qué van a hacer ese dinero para qué todo ese dinero eso es lo que lo que yo no entiendo miren esto ok miren entonces la lo que tú mencionabas Adri de que los candidatos presidenciales revivan las caravanas el fin de semana eso es ya lo que tú me habías enviado entonces otra otra teoría Adri de la que yo creo ya yo te hablé entonces del de la gente que le gusta ir ir a caravana y eso los que dicen de que también la campaña está desabría y fría son aquellos que se llevan mucho y yo me incluyo ahí de las propuestas entonces de las propuestas de ese marketing digital que quizás uno no le dio tanto sentido cuando uno estaba en otra época más más pequeño porque no entendía los juegos pero ahora uno quisiera ver esos eslogan uno quisiera ver esos spots publicitarios uno quisiera escuchar y debatir las ideas y las propuestas que tengan los diputados que tengan los senadores que hasta donde puede impactar uno quisiera escuchar de hecho la misma oposición diciendo por ejemplo mira el gobierno se quemó aquí el gobierno dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho uno quisiera ver la oposición traer ese pliego de propuestas que quizás Luis Abinadel cuando estaba en campaña decía que iba a hacer y ahora al finalizar sus cuatro años no lo ha hecho uno quisiera ver la oposición decir eso digo la oposición porque el oficialismo nunca lo va a hacer uno quisiera saber de Abel Martínez por ejemplo cuál es la posición de Abel Martínez firme a todo lo que está pasando a nivel nacional que uno no lo sabe que dice Abel Martínez de la economía está mal la economía está bien la economía como si está mal como Abel va a recuperar la economía si está bien como Abel va a mejorar la economía uno quisiera ver eso uno quisiera ver de un Leonel Fernández verdad que aquí nadie duda de la capacidad que tiene Leonel Fernández como estadista uno quisiera ver a Leonel plantear un programa mira la criminalidad se resuelve así así de este lado el índice de corrupción que nosotros tenemos vamos a resolverlo así vamos a poner eso uno quisiera escuchar eso realmente no voy a pedir que lo diga el oficialismo porque el oficialismo ya está en campaña y el oficialismo te va a decir tantas mil cosas aunque no la haga pero aún así te va a enseñar datos exacto una data mira esto lo que tenemos uno quisiera saber por ejemplo que la oposición te diga la criminalidad subió desde enero hasta esta fecha hemos tenido tantas personas fallecidas tantas personas uno quisiera ver eso en el plano local uno quisiera ver a un aspirante diputado o diputada decirle mira este problema se resuelve de esta forma me voy a sentar con el alcalde me voy a sentar con tal para resolver este problema uno quisiera como debatir y discutir eso y eso ya uno no lo ve lo único que uno ve que quieren ser el más y la más votada ideas para que la gente las las opes la debata vea la factibilidad o no de ellas pero no no hay nada es verdad tienes razón no hay nada que tú puedas agarrar y por lo menos criticar o alabar dependiendo del tema pero no hay nada y lo peligroso de eso Adri es que cuando gane Juan cuando gane Pedro tú no puedes reclamarle porque nunca te dijo que iba a hacer nada exacto tú no puedes reclamar pero tú no vas tú no vas a trabajar él nunca te dijo que le iba a trabajar y tú votaste por él exacto tú no haces nada por boca chica él nunca te dijo lo que iba a hacer y tú fuiste como quiera y le echaste el voto y le echaste el voto no puedes reclamarle entonces yo creo verdad de que de que se tiene que reavivar y lo digo Adri porque estamos en el mejor momento para hacer eso señores porque estamos en la era de la tecnología en la era de la era del discussion como dicen los americanos en la era de debatir en la era de presentar los datos nunca fue tan fácil ahora de tener unos datos a manos pero claro que sí ya usted no tiene que matarse y buscar datos yo quisiera yo quisiera ver eso eso es bonito pero pero que los comentarios estamos bueno ajá déjame llamar esta última la oposición el leonel por ejemplo a ver tiene mucho por donde atacar a este gobierno claro la reforma policial que está pendiente nosotros vemos cómo están los atracos todos los días cómo está la delincuencia en la calle cómo está el país manga por hombros eso es una forma de atacarlo de atacarlo de atacar a este gobierno prometieron una reforma policial ¿dónde está? estamos trabajando pero el país se lo está comiendo el tigre ¿dónde está? que la educación los números han mejorado poco sí pero mira cómo están estas escuelas nosotros hemos visto los vídeos de cómo están las escuelas de Boca Chica las escuelas de Boca Chica dan pena la oposición tiene que agarrar ese tipo de cosas y darle martillar al gobierno que el gobierno o si no lo obligan a mejorar por lo menos que lo pongan a la defensiva en ese tipo de temas y en el tema también de la canasta básica yo sé que los gobiernos tienen poco que hacer con ese tipo de cosas porque es un tema de oferta y demanda pero sí eso es un tema que lo pueden agarrar y machucarlo yo sé que Leonel ha dicho algo Abel ha dicho algo pero no hemos visto como la profundidad y a los candidatos locales yo no sé quién es el candidato a diputado del PLD en el municipio si lo tiene excelente pregunta tampoco sé quién es de la fútbol municipio si lo tiene no excelente pregunta excelente pregunta ¿quiénes son? yo no sé si lo tiene ¿quiénes son? porque puede haber dos o tres de acá exacto tampoco sé quiénes son quién es el líder de la oposición por ejemplo en el municipio de Boca Chica porque ahora mismo los que eran oposición están todos apoyando también al presidente Luis Abinadel va en otro con otros ¿cómo se llama? en otros partidos o sea nosotros no vemos una oposición real haciendo su trabajo haciendo la tarea y yo entiendo que por ejemplo a Leónel Fernández se le hace difícil hacer oposición porque él tuvo 12 años y todos los problemas que tenemos ahora él tuvo la forma de cómo resolverlos también y la mayoría no los resolvió entonces siempre alguien encuentra en Google algo que él dijo o algo que él dijo que iba a hacer que no hizo y con eso lo atacan a él por eso es uno de los políticos que tiene la mayor tasa de rechazo lamentablemente del país para sus seguidores que por eso yo digo a algunos seguidores de él que no va para ningún lado porque cuando tú tienes un 40% de la población que te rechaza de entrada no hay forma de que tú puedas crecer y teniendo un presidente que es popular y yo creo que la popularidad de Abinadel se debe precisamente a que los candidatos que tiene la oposición son malos si hubiese sido otro tipo de candidato gente quizás con otro con un background menos fuerte que Abel y que Leonel quizás Abinadel no tuviera el 60% que dicen las encuestas que tiene ahora mismo y que parece que la oposición ha aceptado eso por la merma que vemos en la perdón la merma que vemos en la campaña política Samuel dale con los comentarios así es Adri muchísimas gracias vamos con los comentarios pero precisamente hablando de Abel yo creo que el gran problema del señor Abel Martínez es este mira este es el problema de Abel Martínez estos titulares no hay formas que Abel pueda sacar la cabeza con esto Abel de por si ya era una persona impopular no era que Abel tampoco era impopular entonces a eso súmele al presidente de su partido Danilo Medina que cree que el candidato es él sí porque todavía Danilo Medina tiene esas escuelas como de del del poder él todavía no no se ha dado cuenta que ya Danilo Medina pasó a ser un desempleado más que debió de retirarse y estar en un en un lejano en su casa recibiendo a políticos que quieran guías o consejos y otra gente más joven o más siendo el presidente del partido otra gente con otra visión con otro background con otro con otro pedigrí Danilo Lionel Miguel Vargas Hipólito son gente que tienen que estar atendiendo a sus nietos jugando con sus nietos son gente que también Hipólito por lo menos está atendiendo a sus nietos los periodistas van donde él a decirle algo pero él no él no ocupa ningún cargo de dirección en su partido ni nada Hipólito es un oráculo lo que debió ser Lionel y lo que debió ser Danilo estar como un oráculo de sus partidos más nada que vayan ahí ya no son gente que tenemos que estar en la prensa son gente que están ocupando a veces un plano en la prensa muchas cosas muchos muchachos en Harvard quizás que necesitaban estar ahí en ese plano y lo están ocupando ellos entonces así no podemos seguir vamos con los comentarios señores muchas gracias por sus comentarios de verdad que sí este es un programa obviamente de opiniones y nos gusta que ustedes den ahí sus comentarios gracias a Zeneida Guerrero que está conectada con nosotros Giorgio Norguin está ahí conectada con nosotros Alexandra Castro gracias por estar ahí Deris Rosario conectada con nosotros viene subiendo duro Deris tú le estás dando seguimiento a Deris sí dale seguimiento a Deris Valentín Monero está conectado con nosotros también creo que el señor Valentín Monero también está en una plataforma que me gustaría ver a los muchachos allá yo ahí lo vi ayer hablando del tema haitiano un experto Valentín dice Valentín Monero pero dónde está la caravana del PRM yo he visto caravana del PRM creo que las únicas que yo he visto son las del PRM precisamente y y tiene y tiene una razón de ser porque ellos son los que tienen el saltén por el mando que a mí también me preocupa mucho el afán como decía ya del del PRM porque una gente con 70% también debe afanarse menos o no sé digo yo a menos a menos que quieren desaparecer desaparecer todo lo que sea contrincante ellos andan recibiendo a todo el que se quiere ir en su partido yo no sé qué afan con 70% con 70% el PRM con 70% yo he visto la noticia PRM juramenta asistente de vocal del distrito tal que un asistente de vocal de un distrito con 7000 gente 5000 gente le puede aportar a una persona que está en un 70% PRM juramenta hombre que estaba preso PRM es lo mismo es lo mismo que tú hablabas ahorita que se nos pasó del tema de los debates hay debates pero ya la gente el 70% de la gente tiene por quien va a votar entonces por qué sucede eso sucede por la poca cultura que tenemos del debate eso implica mucho eso porque ya la gente fíjate que el debate es una sorpresa para nosotros y eso es lo que decimos wow hay debate pero yo sé por quién yo voy a votar no importa que haya debate pero yo sé por quién yo voy a votar ya porque entonces como no estamos acostumbrados a eso primero elegimos a quién vamos a votar y después entonces vamos a hacer el debate dice Valentín Monero arrasó con las alcaldías pero el PRM tenía 79 alcaldías y solo sacaron el 50% de los votos no entendí ahí Valentín tienen 122 alcaldías Valentín ahora y esas son las que son del PRM con los aliados llegan a 150 o más sí 50% de los votos sacaron aquí en Boca Chica no de los votos emitidos en total de las elecciones el dato está correcto pero eso es como PRM como partido hay que verlo también si se le suman los votos de los aliados llega a un 70% que siguen siendo los aliados exacto siguen siendo los mismos más aliados de ahora porque a nivel municipal habían aliados que se iban solos cuando el PLD era el PLD nunca sacó más de un 45% de los votos nunca se iban en primera vuelta con los votos de los aliados los aliados el PLD nunca ha ganado solo nunca nunca por eso son buenos los aliados y te repito les repito el dato al señor Valentín ahora son más el PLD de los 34 creo que son el PLD tiene como 27 perdón el PRM si y el PLD no tiene un aliado señores uno no tiene el PLD uno solo no tiene así difícil ganar en esta clase de política que ellos mismos han construido porque se lo construyeron ellos mismos esta forma de hacer política eso es correcto dice Seneida Guerrero bueno yo voy a votar por el PRM dice Valentín Juan Samuel se va a calentar con Adri y se ríe no sé en qué en qué sentido don Valentín señores gracias yo creo que cuando están hablando hay comentarios en YouTube también vamos a YouTube vamos a YouTube gracias por sus comentarios a todas esas personas que están siguiéndonos desde la plataforma de Facebook y vamos entonces a nuestra plataforma de YouTube recuerden que estamos transmitiendo recuerden que estamos transmitiendo en vivo simultáneamente tanto en Facebook Live como en YouTube Live así que en ambas plataformas nos pueden seguir en vivo Arely Simón dice saludos chicos señores que Arely no los estoy viendo es un privilegio saludos es un privilegio Lupe siempre con nosotros ahí muchísimas gracias buenos días Alexa Eusebio dice hola soy la hija de Adri mi nombre es Alexa y nos pone un good job gracias gracias Alexa gracias Alexa besos JD Publicidad dice Nuria Piera no habla de nadie que forme parte del gobierno tú sabes que yo comentaba anoche con los chicos que yo extraño esas grandes producciones de Nuria y uno de los muchachos me decían Alicia también no pero puede ser dos cosas eso puede ser dos cosas la número uno que la que la mayoría de las personas sospecha que es por la publicidad que reciben del gobierno esta tarde y la número dos que también tiene 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 asidero tiene base quizás hay menos escándalos de corrupción mayores que lo que habían antes entonces cuando no hay tantos tantos escándalos tienen muy poco ellos de donde de donde trabajar ok vamos a suponer Adri que hayan poco escándalo por ejemplo el escándalo de de Kingsbury no era un escándalo fuera de lo común y Nuria y Nuria lo hizo fuera de lo común y Nuria era una ministra si 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 sin embargo después de Kingsbury uff te puedo contar bueno Nuria Hugo Vera Nuria dejó de hacer Hugo Vera por ejemplo que lo hizo el caso el caso también de el caso también de educación educación le hicieron su reportaje no y le hicieron también al de los no te dije y también al de al de al de el de el de el de también se le hicieron su reportaje al el de y se hicieron más todavía entonces fíjate que nosotros nos acostumbramos gobierno pasado por ejemplo que los escándalos salían eran por ellas vamos a pasarlo a este gobierno hola vamos a decir no hay muchos escándalos en esto si no fuera por Nuria y por Alicia en los gobiernos pasados quizás nosotros no nos hubieses enterado del 50% los escándalos puede ser pero tú sabes cómo era que esos escándalos llegan a la prensa cuando alguien los denuncia alguien que está siendo afectado en un caso de corrupción muchas compañías que eran afectadas en los en los procesos de compra mandaban una cosita a donde Nuria mira vete por ahí y eso pasa y eso pasa esas cosas llegan y cuando esos yo creo que sí es posible pero como te digo yo no estaba en la prensa y lo que y lo que y lo del hermano de Danilo era un secreto a voces y lo que estaba haciendo Jan Arán era un secreto a voces también y los hermanos y los hermanos de la esposa de Danilo de Montilla que por cierto se quedaba así también pero bueno seguimos Lupe dice sigue sigue con los comentarios si Lupe Serrano dice que en el plano local hay muy poco apoyo de los políticos para resolver los problemas de Boca Chica yo no sé el problema de Boca Chica se va a convertir para nosotros los que nos preocupamos así como Lupe y lo que estamos ahí como si no lo dejamos como un cáncer vamos a parecer como tan repetitivos y así y así y así y como que vamos a morir en eso y no va a haber no quiero perder la fe tú sabes pero lo que creo Marixa Durán sí amén amén Marixa Durán nos dice saludos chicos porque precisamente Lupe hablando usted de Boca Chica lo último que se destapó para hacer un paréntesis ahí es que los pobres infelices tenían un dinerito ahorrado en la cooperativa de la noche a la mañana no hay nada en la cooperativa nada hay en la cooperativa entonces usted va y usted dice déjeme ver usted va al presidente y al financiero usted le da una bonanza usted dice bueno ven acá yo lo que quiero saber Samuel quién es que va a poner la querella eso es lo que yo quiero saber porque ok no hay nada en la cooperativa y quién quién se va a animar a ir a la fiscalía a poner una querella eso es lo que yo quiero saber eso es uno Adri y también hay una parte que es poco peligrosa que esas personas nos resuelven como debe resolver el asunto de la ley y eso son personas que están hablando ahora mismo es de problemas de hecho en la sala capitular ha habido dos discusiones acaloradas de problemas pero bueno donde no hay ley lamentablemente hay un vacío que lo toma otro tipo de acciones la gente toma la ley en su mano que no debería de ser pero lamentablemente eso pasa nosotros tenemos tú hablas de Nuria y de Alicia pero las fiscalías porque ok yo puedo dar yo puedo tener una buena opinión de Miriam Germán de Jenny Berenice del otro como se llama el fiscal que es varón del grupo Camacho pero las fiscalías a nivel perdón Camacho Camacho pero las fiscalías a nivel general son son mudas solamente trabajan para en contra de los chiquitos de los de los ladroncitos de los de los de los de los atracadorcitos pero tú has visto ninguna fiscalía de un municipio de un pueblo que ha llevado un caso de corrupción o una querella en contra de una autoridad municipal no tú has visto en algún punto del país yo no lo vi yo creo que en Montecristo una vez uno y creo que en Santiago uno que le pusieron uno que pusieron una droga que tuvieron que que actuar pero en los municipios es salve si quien pueda los los las autoridades municipales controlan lamentablemente a los por el mismo tema político y en los fiscales del pueblo no hacen nada si por el mismo tema político Adri porque como funciona las estructuras municipales se dan pequeñas tú tienes un problema con un vecino tú va a la fiscalía pero el vecino fácilmente del PRM por poner un partido va a la fiscalía el fiscal que está ahí expuesto por el PRM eso no es que nada ni que nada ya de ahí hay un conflicto de intereses entonces en municipios como el nuestro que todos aquí son PRMistas ahora que se pasaron lo que eran del PLD se pasaron al PLD todos ahora son PRMistas con quien tú te vas a quejar entonces por eso eso es lo preocupante que quizás mucha gente no entiende cuando aquí se aboga para que el sistema de partidos se mantenga fuerte o sea si nosotros tenemos tres partidos fuertes créanme que va a ser mejor para nosotros en todo el sentido de la palabra Samuel lamentablemente lo que ha dado demostrar esta pasada elecciones municipales y las consecuencias después de la campaña es que la mayoría de los dirigentes los líderes de los partidos en el municipio no solamente en Mogachica a nivel nacional muchos no les interesa mucho hacer política per se o hacer oposición o trabajar para el bienestar de su pueblo porque la mayoría de los que interesa es seguir en la nómina del estado por eso todos se cambian ahora al partido que ellos creen que va a ganar para seguir pegado de la de la teta pública eso es lo que se ve no les interesa pasarse sus cuatro años ocho años haciendo oposición y lo vimos con el PRM en el municipio el municipio la alcaldía la administración saliente la madre le faltó agarrar la boca chica y ponerle en una funda de basura y dejarla que se termine de podrir ahí y tú oíste a ningún dirigente local del PRM salir a las calles a protestar o en defensa de los ciudadanos en esos cuatro años nada dijeron ok tampoco yo pensé que era yo que no había escuchado nada ni presidente del partido ni vicepresidente del partido ni las autoridades ni siquiera muchas personas que estaban sufriendo de los daños colatoriales y directamente aquí se pronunciaron y con tanta forma que hay ahora de pronunciarse señores con tanta forma pero aquí dice Valentín está muy activo ahí en el grupo dice Valentín que las personas del PRM tienen 20 años de gobierno y no han resolvido un solo problema del país también el PRM tiene cuatro años en el gobierno Valentín revisa esos números 20 años ¿cómo así? y fue un gobierno en el 2000-2004 cuando Hipólito y después 16 corrido del PRD bueno ¿sí? no, no, no no entendí el comentario Valentín yo tampoco dice Ramón Jesús Montes de Oca que las bases del PRM cuentan con más del 65% de los votos pero quieren que todo el sistema forma parte de su gestión próxima Montes de Oca yo no estoy no sé si leí mal lo que tú quisiste decir pero las bases del PRM cuentan con más del 65% de los votos o las bases del PRM eso dice Montes de Oca la base del PRM tiene que ser el 100% de los votos si son las bases del PRM si son las bases del PRM tiene que ser por lo menos el 99% de los votos para el PRM no entendí Montes de Oca que no explique yo tampoco entendí como la base del PRM va a tener 65% debe tener 100% eso es lo que yo entiendo pero bueno yo no entendí eso ponle ese cable ese micrófono ah no puedo explicar ahí está o no corriente dice dice Valentín que sacaron solamente 85 alcaldías y compraron las otras Valentín yo no sé si la compraron o no pero son 122 del PRM todavía se sacan 85 Valentín reviso ese dato porque eso es demasiado exacto son muchos cuántas tiene la FUPO cuántas tiene el PRD son muy pocas Valentín está poniendo el PRM muy alto cómo van a sacar 85% la alcaldía y las otras la compraron o sea que 85 fue de verdad él dice 85 alcaldías o sea esa 85 fue de verdad con votos y las otras la compraron exacto eso es mucho Valentín según él yo creo al revés de Valentín para que ustedes yo creo que compraron todas pero Valentín está siendo benevolente con el PRM si Samuel yo quiero para ya que estamos llegando a la parte final yo no lo veo aquí si tú lo puedes ver si dice cuando sales a comprar es porque los números no le dan eso en el caso de que el PRM sigue comprando a la gente supuestamente yo no creo que el PRM tenga tanto dinero para comprar tanta gente pero es posible al contrario yo creo que la gente se pega se pega del que va a ganar para que le den algo eso es lo que yo explicaba al principio que la gente el dominicano vota por el que cree que va a ganar si yo te digo el caso de Valentín de los dirigentes por ejemplo ya el PRM es un nivel que le fían si ya el PRM no anda comprando es la gente que dice yo te voy a apoyar porque cuando tú ganes entonces tú me das algo ya el PRM es un nivel que le fían creo que es así si se puede ir a colmado si tú eres dirigente del PRM tú puedes ir a colmado a coger fiao con eso con eso de garantía está en ese nivel y hay gente que están poniendo en cola también y yo creo hay mucha gente que están pasando que no le están dando nada señores muy pocos de que le dieron a fulano no 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 le están dando nada es que fulano está pasando al equipo que va a ganar si claro claro que va a ganar tiene la esperanza de que le van a ganar si si tú verás los problemas a partir del 16 de agosto la gente decepcionada que no lo nombraron porque no lo nombraron y los compañeritos con el folder aquí abajo buscando trabajo en el gobierno ahora mismo yo creo que el PRM ahora mismo le puede dar a Lionel a Abel a Danilo que son como cabezas ya los otros he fiao si Samuel como te decía para ya como vamos a ir cerrando hay un link que yo te envié de una noticia en el por el por el número 9911 ok es el de la creo que es de la emisora si que es el del grupo del aeropuerto de Punta Cana en su 40 nivel si puedes poner ese titular ahí que me estaría a comentar algo sobre eso antes de irnos y lo de Rafael Paz oh si si eso se nos se nos pasó pero ya tenemos un rato no se que tiempo nos queda pero podemos comentarlo ponlo de Rafael Paz ahí rápido para comentar algo rápido y a lo que yo decalgo y vamos ahí cerrando si vamos entonces con Rafael Paz que esto me llama un poquito la atención y y esto hay que analizarlo Adri porque el populacho le está echando la culpa al TC al TSE o sea al Tribunal Superior Electoral pero en el fondo ah bueno y también al Estado al gobierno no al Estado al gobierno si ya yo hay gente diciendo que que Abinader el dictador que Abinader el esto que Abinader el otro pero en el fondo el culpable de Junior Fernández señores y la FUPO el que lee la noticia claro porque ellos ellos le hicieron trampa a otros tres que fueron encuestas exacto y como esos otros tres no eran tan reconocidos como precisamente como estos que ellos eligieron lo cambiaron y a los tres que dejaron afuera fue que llevaron ante el Tribunal Superior Electoral su queja ante el órgano exacto si eso fue lo que pasó que eso pudo pasar yo voy a leer ajá adelante voy a leer este párrafo de la de la noticia si el titular de la noticia dice que el TSE que es el Tribunal Superior Electoral ordena excluir de la boleta electoral a Rafael Paz y Celine Méndez también fueron excluidos Margarita Feliciano y Catius Calcántara en total fueron cuatro candidatos de la fuerza del pueblo que fueron excluidos a un mes de las elecciones de sus boletas hay que decir que este recurso fue sometido el primero de abril fue sometido por Robert Martínez entre otros que es un candidato diputado por la fuerza del pueblo quien ganó en una encuesta que fue el método de elección que la FUPU que eligieron ellos acordó para eso para ese municipio y para otros municipios que iban a hacer una encuesta y quien quedaba a ese le iban a dar la candidatura entonces en en este párrafo dice de acuerdo a la sentencia se constató que el partido había cedido en alianza una candidatura en la circunscripción número 1 del distrito nacional según una comunicación del 27 de junio del 2023 depositada ante la junta central electoral y que se había reservado a lo interno otra candidatura conforme a la actualización de las reservas que depositó el partido el 7 de julio del 2023 entre comillas las referidas candidaturas no podían ser incluidas en el número de precandidaturas sometidas al proceso interno como disponer artículo 57 de la ley 33 18 por lo que se concursó solo por 4 de 6 posiciones en el proceso de encuestas dice la sentencia y asimismo señala el último párrafo señala que el partido celebró 3 encuestas la última de estas realizada por la empresa lupa consulting lupa research yo no sabía mami que te tienen la encuesta lupa lupa los días 7 8 de noviembre del 23 en la que solo se identificaron 3 candidatos medidos las candidaturas que también obtuvieron las primeras 3 posiciones de las 2 encuestas previas dicen que los ganadores fueron Andy Roberto Morales Rivera José Guillén Blandino y Robert Martínez que fue quien encabezó el recurso o sea quienes someten este recurso fue los mismos miembros de la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo y el tribunal superior le da ganancia de causas de causas perdón a miembros de la fuerza del pueblo que le fueron arrebatadas su candidatura o sea que Rafael Paz y Seliné lamentablemente tienen que desmontarse y no sé si ellos pueden pasarse a otro partido rápidamente para seguir con sus candidaturas pero tienen que apiarse del balco ya bueno la ley hay que la ley está 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 dividida ahí en el sentido por ejemplo como ellos no fueron candidatos todavía ellos podían pero ya el plazo fatal pasó porque apenas apenas falta un mes ya de hecho algo muy importante la gente que se están cambiando de partido por ejemplo el senador de la fuerza el pueblo que se fue es su cara que va a salir en la boleta de la fuerza del pueblo o sea ya no hay forma entonces lo que se están yendo ahora los partidos haciéndole un daño muy fuerte que están a los partidos está un poquito difícil en este caso con ellos ya no hay no hay más que hacer y y gana también la fuerza del pueblo que gana no es que la fuerza del pueblo pierde no es que le están quitando sus candidatos a la fuerza del pueblo simplemente le están poniendo a los que ganaron su encuesta buscaron evidencias buscaron sus documentos y sus pruebas y la presentaron en un recurso de amparo y fallaron a su favor para eso que está la ley y una ley que la hicieron los mismos partidos políticos y van a salir muchos casos más esta ley fue consensuada por los partidos políticos todos así que ninguno puede alegar ahora que eso se lo impusieron que el gobierno que aquello eso son cosas que si ellos lo hubieran hecho por la ley no estuviera pasando ahora mismo esa situación hubieran evitado todo eso vamos entonces con esta información la voy a poner en pantalla adelante sí quería resaltar que el aeropuerto de Punta Cana acaba de inaugurar una nueva una nueva pista vamos a decir tiene una agrandar las instalaciones sí y proyectándose y pensando a futuro de de la región precisamente ahí llegan el aeropuerto de Punta Cana hay que decir que es el aeropuerto que más tráfico el más grande que más tráfico del país hace rato que le pasó al aeropuerto de las Américas como el que más operaciones tiene y eso tiene una razón de ser que tiene que ver mucho con el turismo toda la cantidad enorme cantidad de turistas que entran por el aeropuerto de Punta Cana es un factor que lo ayuda a que sea el aeropuerto de más crecimiento en el país y ellos ese grupo el grupo Punta Cana viendo como siempre a la vanguardia futuro acaban de inaugurar una nueva pista para seguir ampliando las operaciones y previendo que unos 11 millones de pasajeros para el año 2025 estamos hablando de que el país dice que recibió unos 10 millones de turistas me parece en el año 2023 y solamente Punta Cana está proyectando que ellos van a recibir 11 millones de pasajeros hay que hay que recalcar que no todos los 11 millones de pasajeros son turistas porque ya vemos personas que usamos esas instalaciones que no somos turistas vamos al país somos residentes tenemos cédula dominicana aún vamos allá no sé si nos cuentan como turistas creo que sí pero eso hay una línea fina que no está definida creo por el Ministerio de Turismo pero quería resaltar esa noticia porque vimos hace como unos pocos días el aeropuerto de las Américas tuvo que ser cerrado por un hoyo que se abrió en la pista el aeropuerto de las Américas tiene solamente una sola pista para aterrizar y para despegar un aeropuerto que recibe también una cantidad importante de visitantes de gente todos los años y que está concedido hace años también desde los tiempos de 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 Leonel Fernández que se hizo creo el primer contrato con Aerodón ahora recientemente el gobierno de Abinader le tomó un adelanto de impuestos de unos 700 millones de dólares me parece y le renovó por 30 años más pero nosotros lo que usamos esa instalación nos preguntamos cuando esas instalaciones esa compañía va a comenzar a invertir a agrandar esa instalación y que vemos como siempre hay áreas que no tienen ni siquiera aire acondicionado ahí adentro o sea vemos que hay muchas deficiencias que se pueden mejorar yo he visto que hay varios proyectos de que se va a hacer algo pero no vemos como algo en concreto si vemos que cada vez el aeropuerto le queda más pequeño a la operación que está haciendo y vemos como se la pista ese deterioro por el uso el sobreuso que está teniendo esa pista deberían de estar invirtiendo pensando que será que el aumento que yo creo que va a haber un aumento de tránsito en ese aeropuerto en los próximos 10 o 15 años que ellos planean hacer vamos a invertir a nuestro aeropuerto de las Américas el aeropuerto que tenemos más cerca de la ciudad y más cerca de San Pedro de Baní de Asua vamos a invertir ese aeropuerto ojalá que las autoridades presionen un poquito a Aerodón para que comience a hacer las inversiones solamente no es quitarle los impuestos pero también obligarlos a que hagan inversiones en el aeropuerto de las Américas para poder agrandar eso así es con esa información nosotros ya llegamos entonces a la parte final vamos a leer los últimos comentarios que tenemos ahí solamente agregar que los cuando pasa un suceso como el que aconteció el día pasado en el aeropuerto de las Américas eso tiene muchos daños colaterales y vemos entonces como cosas de la vida esta información que tú acabas de dar precisamente en el aeropuerto de Punta Cana la gente va a perder mucho la confianza entonces y eso va a afectar a todas las líneas aéreas a las compañías que están ahí en el aeropuerto la mayoría de la gente cuando ve un caso así no va a viajar por ahí porque la gente es ñoño en ese sentido y yo creo que oye cosas así fallas así tan básicas que suceden en un aeropuerto creo que hay que tener mucho cuidado y no es la primera vez cuando no es que se roban un cable es que hay un hoyo y al final entonces tampoco se le da seguimiento a lo que pasa ya por ejemplo ese hoyo que tú ve ahí nadie es responsable un aeropuerto que estoy seguro que tiene que pagar un mantenimiento alto eso no está supuesto suceder eso no dice si eso es así imagínate tú un aeropuerto como el de Fort Laud el de New York o el de que se yo claro estamos comparando con ciudades grandes que tenían lo que ser raro desviar los vuelos porque hay una pista que tiene un problema o sea no tiene una pista de backup una pista una pista que sirva como de rejuego eso 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 hay que comenzar a a pensar en agrandar esas esas facilidades y el aeropuerto de Punta Cana que no ha viajado por ahí les recomiendo que lo pruebe porque es un aeropuerto que está en óptimas condiciones lo único malo es la distancia que está en la casa de Boca Chica dos horas casi hay que dudar en la carretera pero vale la pena el servicio es muy eficiente tú pasas por ahí rápido muy bonito todo toda el área y los vuelos son mucho más baratos también viajar por Punta Cana sale más barato que viajar por las Américas no sé a qué se debe pero es una realidad y no hay hoyo Samuel y no exacto nosotros ya llegamos a la parte final muchísimas gracias por las intervenciones gracias por la sintonía gracias por quedarse ahí con este su programa Contexto Social la gente de YouTube gracias por el calorcito que nos dan ahí la gente de Facebook también así es que yo creo que nosotros regresamos el próximo sábado Dios mediante con una entrega más de su programa Contexto Social vamos a retomar las historias Adri esa historia llama mucho la atención vamos para allá vamos a hablar del Imperio Romano eso es correcto eso es correcto hablaremos entonces del gran Imperio Romano y por supuesto del Senado y vamos a traer al profesor amarrado que no nos haga compromiso para ese sábado amarrado lo vamos a traer que no haga huelga el profesor para ese sábado nos vemos chau chau chau